Oh, no vemos una sola mujer Bailar pegados como a fuego A besar, cruzar con paz Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que bailarán Con los delfines Corazón con corazón En un solo ser dos Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciéndonos Sintiéndonos también Pues la balada va a sonar Y vamos a probar Probar el arte de orar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Y es bailar ¡Eres bailar! ¡Eres bailar!